Hola que tal, bienvenidos, estamos aquí para hacer los desafíos de la semana número 1 aquí en Fortnite temporada 4 capítulo número 3 muchachos en el que nos dice atraviesa puertas en condominio colgante y seguros sin agobios, así que vamos a estar ahorita precisamente en este nuevo lugar el cual es condominio colgante y para atravesar las puertas debemos de identificar el botoncito con el cual podemos correr rápido de esta forma, ahora vamos a identificar las puertas y deberíamos ir corriendo directamente hacia las puertas para que nos pueda contar la misión, déjenme cerrar las puertas nuevamente en esta parte, espero que ustedes mismos puedan ir viendo cosas del desafío, así que estamos en esta parte, le apretamos el botón de correr y cuando empujen las puertas de ese modo, pues puede ser un poquito fuerte, vean dicho aquí hay cuatro puertas seguidas precisamente, podremos terminar el desafío, así que deja un personal like, suscríbete al canal, activa la campanita, o sea el código WOSO, su tienda de Fortnite y recuerda como siempre apoyarnos, darte una vuelta por el canal porque están todos los desafíos, noticias y muchas cosas más dentro del canal, recuerda código WOSO, su tienda de Fortnite para comprarse cualquier cosa y apoyar el canal, así que nos vemos viendo, cuídense y hasta la próxima, bye